Tema 1. Rol del docente. En el contexto del aprendizaje basado en problemas, el rol del docente experimenta una transformación significativa. Los educadores dejan de ser instructores y pasan a ser facilitadores y guías del proceso de aprendizaje de los estudiantes, desempeñando un papel fundamental en la implementación de las TIC. El aprendizaje basado en problemas al ser una metodología activa, parte de transformar el rol del docente tradicional en un profesional que fomenta competencias para afrontar los desafíos del siglo XXI. Entre las competencias a desarrollar por parte del docente se encuentran el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento computacional, autonomía, comunicación, uso de tecnología, alfabetización digital, responsabilidad personal y social. Por lo cual, se espera propiciar espacios virtuales adecuados en donde los estudiantes puedan colaborar, compartir ideas, resolver problemas y aprender juntos. El docente parte de comprender que la colaboración y el aprendizaje mutuo son primordiales para una sociedad recargada de información y conocimiento. Desde el principio del aprendizaje basado en problemas, los profesores se involucran activamente en la promoción de espacios en donde los estudiantes se sientan libres de explorar y expandir sus preguntas, ideas, propuestas, problemas, entre otros. En general, los docentes reconocen que gran parte del éxito del proceso educativo es lograr que sus estudiantes se motiven a aprender y a construir conocimiento. Es por ello que el aprendizaje basado en problemas utiliza como motivador la problematización de la realidad, por lo cual se espera que la mirada de contexto le signifique al estudiante un compromiso de adoptar el conocimiento en beneficio de las necesidades que identifique. Respecto de la responsabilidad social que tienen los ciudadanos del siglo XXI, es fundamental que el docente pueda guiar a los estudiantes en la identificación y formulación de problemas auténticos, ayudándoles a seleccionar desafíos relevantes que requieran investigación, resolución e impacto en el contexto inmediato. En la medida en que los problemas seleccionados tengan impacto en el contexto cercano del estudiante, la comunidad en general puede comprender y valorar el conocimiento como un elemento transformador de realidades. A medida que los estudiantes avanzan en su proceso de investigación, los profesores les ayudan a navegar por los desafíos que pueden surgir durante el proceso, ofreciendo perspectivas valiosas que sólo la experiencia puede brindar. Asimismo, están disponibles para consultas, brindando orientación conceptual y metodológica, y también están animando a los estudiantes a encontrar soluciones por sí mismos. En particular la adopción de las TIC en el aprendizaje basado en problemas, le implica al docente diseñar ambientes de aprendizaje, seleccionando y configurando plataformas digitales, recursos en línea y herramientas tecnológicas alineadas con los objetivos educativos, como se desarrolló en videos anteriores. Su tarea es crear entornos digitales que sean accesibles y propicios para los estudiantes, lo cual implica un nivel de compromiso y actualización constante respecto de las múltiples plataformas que aparecen en el campo educativo. Aunque el conocimiento de plataformas educativas puede estar disponible para estudiantes y docentes, se espera que estos últimos puedan hacer la búsqueda y selección de recursos digitales pertinentes para abordar los problemas planteados, promoviendo la utilización eficiente de herramientas en línea, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje que se esperan alcanzar. En el contexto del uso de las TIC en el aprendizaje basado en problemas, el docente promueve la ciudadanía digital y la ética, educando a los estudiantes sobre la importancia de un comportamiento responsable en Internet, el respeto a los derechos de autor y la privacidad en línea. Por otro lado, el docente se mantiene actualizado sobre las últimas tendencias en educación y tecnología, investigando nuevas herramientas tecnológicas, estrategias pedagógicas y enfoques. También participa en comunidades de aprendizaje y colabora con otros docentes para compartir experiencias y recursos. A nivel evaluativo, el docente desempeña un papel crucial ya que debe acompañar el progreso de los estudiantes y garantizar una retroalimentación continua y asertiva. Se espera que el docente haga uso de herramientas tecnológicas con el fin de recopilar datos, revisar el trabajo de los estudiantes y proporcionar retroalimentación individualizada. Además, pueda brindar asesoramiento y orientación personalizada en el proceso de desarrollo de la investigación. Finalmente, el docente alienta la reflexión metacognitiva entre los estudiantes, ayudándolos a desarrollar habilidades de autorregulación y autoevaluación, de manera que los estudiantes aprendan a gestionar su proceso de aprendizaje y a tomar decisiones informadas sobre el uso de las TIC. Es decir, el docente en el aprendizaje basado en problemas con TIC cumple una variedad de roles esenciales que van desde el diseño de ambientes digitales hasta la facilitación del aprendizaje colaborativo y la promoción de la ética en línea. Su papel es fundamental para guiar a los estudiantes en la adquisición de conocimientos y habilidades relevantes, aprovechando eficazmente las TIC como herramientas de apoyo en el proceso educativo. A continuación, se presentan algunos casos en donde se ha implementado el aprendizaje basado en problemas con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación. Proyecto Khan Academy en el aula. Un docente de matemáticas en una escuela secundaria implementó el aprendizaje basado en problemas utilizando la plataforma Khan Academy para acceder a lecciones de matemáticas personalizadas y resolver problemas matemáticos del mundo real. Los resultados mostraron una mejora significativa en el rendimiento académico y un mayor compromiso de los estudiantes con las matemáticas. Simulaciones virtuales en ciencias. En un instituto de educación superior de, un profesor de física adoptó el aprendizaje basado en problemas utilizando simulaciones virtuales. Los estudiantes exploraron conceptos de física mediante simulaciones interactivas en línea y luego aplicaron esos conceptos a problemas del mundo real, como la dinámica de un automóvil o la física de los satélites. Los estudiantes mejoraron su comprensión y retención de los conceptos de física. Colaboración global en proyectos de ciencias sociales. Un grupo de docentes de ciencias sociales en diferentes países colaboró en un proyecto utilizando herramientas de colaboración en línea. Los estudiantes investigaron y compararon temas históricos y sociales en sus respectivos países, utilizando videoconferencias y plataformas de colaboración en línea para comunicarse y compartir hallazgos. Este enfoque promovió el entendimiento intercultural y el pensamiento crítico. Proyectos de ciencias ambientales en escuelas rurales. En escuelas rurales de Europa, los docentes han utilizado tecnologías como drones y sensores ambientales para recopilar datos sobre el entorno local. Los estudiantes participaron en proyectos de investigación sobre temas como la calidad del agua, la biodiversidad y la agricultura sostenible. Esto no solo mejoró su comprensión de la ciencia, sino que también los conectó con su entorno. Clases virtuales de idiomas. En una escuela de idiomas, los docentes implementaron el aprendizaje basado en problemas a través de clases virtuales. Los estudiantes participaron en proyectos que involucraban la creación de contenido multimedia, como videos y presentaciones, para mejorar sus habilidades de comunicación en un idioma extranjero. La integración de TIC permitió una experiencia de aprendizaje más dinámica y auténtica. Los anteriores casos destacan cómo los docentes han utilizado efectivamente el aprendizaje basado en problemas en combinación con las TIC para mejorar el aprendizaje y el compromiso de los estudiantes en una variedad de contextos educativos. Estos enfoques promueven un aprendizaje activo, la resolución de problemas del mundo real y el desarrollo de habilidades digitales, lo que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.